Le tocaba mucho. Háblame de ti, cuéntame tus penas si alguna vez alguien te ha lastimado. Si tu corazón por el momento es libre o ya está ocupado. Porque creo que el mío a partir de hoy alguien me lo ha robado. Y esa eres tú. Háblame de ti, ojalá y me digas que estás disponible solo para mí.